Te tengo presente de sol al sol Estás en mi mente y en mi corazón De sol al sol te pido crecer en mi mente Tú eres la niña que aún también existir Este día que tuvieron mis amigos comenzaron a decir ¿Por qué no me lo presentas? Me gustan para mí Es que Dios no sabe quién es esa tía en mi existir Y que eres tan luz que logra mi vida Y que el día día crece mi amor para ti De sol al sol tú eres buena a mí De sol al sol estoy buena a mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega mi sendero y me existir De sol al sol tú eres buena a mí De sol al sol estoy buena a mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega mi sendero y me existir De sol al sol estoy para mí Es que Dios no sabe quién es esa tía en mi existir De sol al sol tú eres buena a mí Y que eres tan luz que logra mi vida Y que el día día crece mi amor para ti De sol al sol tú eres buena a mí De sol al sol yo soy buena a ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega mi sendero y me existir De sol al sol tú eres buena a mí De sol al sol tú eres buena a mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega mi sendero y me existir De sol al sol yo soy para ti Yo recuerdo la luz que te alumbra Lo fuck y lo fuck Yo también creo que está buena a mí De sol y a mí Música 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 Música